La implementación de zonas de bajas emisiones en España es crucial para mejorar la calidad del aire, proteger nuestra salud y combatir el cambio climático marcando un paso esencial hacia ciudades más sostenibles y habitables. Cartagena se muestra como una ciudad aventajada, con una filosofía que usa la tecnología más avanzada para ponerla al servicio de la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena somos perfectamente conscientes de que una ciudad sostenible es una ciudad inteligente y una ciudad inteligente debe de ser una ciudad sostenible. Cartagena fue una de las principales ciudades que contó con la tecnología Libelium para el diseño y gestión de su zona de bajas emisiones. Cartagena va a tener una ordenanza de zona de bajas emisiones y va a ser una de las primeras ciudades de España que sea una ciudad no contaminada y lo que nos va a permitir que sea una ordenanza que no sea ni prohibitiva ni restrictiva y eso nos lo van a dar los datos y esos datos nos los va a dar la tecnología. Con Envair 360, la inteligencia artificial de Libelium para el diseño y gestión de zona de bajas emisiones, Cartagena dispone de modelos algorítmicos de la propagación de los contaminantes en el aire. Envair 360 ha sido capaz de generar una propuesta de zona de bajas emisiones más racionalizada para todos los ciudadanos. Envair 360, un software de modelización de grandes cantidades de datos de calidad del aire que no solo utiliza sensores IoT, sino que permite integrar otras fuentes de datos generales o de satélite. Envair 360 recoge todos los datos disponibles de calidad del aire y movilidad para implementar diferentes modelos como son Munich, Street Canyon, Chimere o WRF. Gracias a ellos, generamos una simulación de los datos que nos permite traducirlos a indicadores mucho más claros en la toma de decisiones. Y con ello, podemos identificar diferentes indicadores como, por ejemplo, puntos calientes de contaminación, mapas de calor en el territorio, niveles críticos de ciertos parámetros. Además, gracias a este modelado, Envair 360 permite simular el impacto que tendrían ciertas acciones en la calidad del aire de acuerdo a diferentes regulaciones, como por ejemplo la regulación de zona de bajas emisiones. Podemos ver cómo una de las restricciones habilitadas para ZB afectaría la movilidad de la ciudad y cómo se reduciría su contaminación consecuentemente. ¿Cómo trabajamos con los datos en el día a día? Pues los datos, la sensorización que tenemos de Cartagena, nos ha hecho ser conscientes de que Cartagena no es una ciudad contaminada. Por lo tanto, hemos liderado en que es una de las primeras ordenanzas de zona de bajas emisiones que no es prohibitiva, que no es restrictiva, sino facilitadora de la movilidad sostenible. Con la mejor tecnología, ya que tenemos sensores IoT y donde también se está aplicando la inteligencia artificial. Así, Cartagena ha podido diseñar una supermanzana. Un gran área que persigue, entre otras medidas, reducir el tráfico, impulsar el transporte público y los vehículos eléctricos, la construcción de más carriles bici y zonas semipeatonales o reducir la circulación en áreas urbanas concretas y en horarios específicos. El objetivo es ambicioso, reducir las emisiones de CO2 de los vehículos un 30% en la próxima década para hacer de la ciudad un lugar más amable y menos contaminado. Una zona de bajas emisiones para el bienestar ciudadano y la sostenibilidad que a mí, como cartagenera, me llena de orgullo. Behind the change, beyond the challenge.